La cabeza me patina y mente maquina, lo que quiere es party, una pinta de vitrina quemando una vaina fina. ¿Quién no se adivina? Baja pa' picarse en una guagua de los minas. Hoy no vamos tejido, amanecido de la esquina, come pecao pa' boca el chiquete y mociná. Ese culo brilla, sé que no dejas las minas, y tú voy a las dos tandas pero te dejo pro primera. Dale pa mi esquina, déjame filen feina Venga, déjame filen feina Me digan que tú eres... 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 Me digan... 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 Me digan...